Bueno, seguimos en el final del día 1A del Campeonato de España de Póker de San Sebastián y estamos con Asial Peñagaricano, chip leader del día que clavó las fichas, 95.000. Sí, exacto. Al final he hecho una remontada espectacular y las cosas me han salido bien. Sí, estabas corto de fichas en el descanso de la cena, ¿no? Sí, pero a mitad de la partida, en el cuarto nivel, tenía 60 o por ahí. Y luego con As-Ray he perdido un all-in contra dos Reyes y me he puesto con 12.000. Y luego me he puesto con 20.000, he ganado un all-in de 20.000. Luego cuando tenía 37.000 me he doblado y luego al final con dos nueves le he ganado 15.000. Bueno, estabais ahí en la lucha, Javier Zarate y tú, estaban 90.000, 95.000, 93.000. Sí, habrá que coger tranquilo el sábado. ¿Qué tal la mesa? ¿El nivel de los jugadores? Bien, bien. Pero ya sabes, muchas veces aquí es suerte. Bueno, pues nada, te deseamos mucha suerte para el día 2. Pasas como primero en fichas a ver qué hacen los rivales mañana y bueno. Pero normalmente los jugadores tendrán más fichas. Sí, porque en teoría serán más. Eso dice que mañana va a venir más gente y en teoría juegan con ventaja, pero ya veremos. Bueno, también dicen que el nivel del primer día es más inferior que el día 2. Bueno, ya llevo aquí el último año jugando. Esto es el tercer campeonato y los gallos vendrán mañana. Algún gallo ya he visto, pero los gallos fuertes vendrán mañana. ¿Sueles jugar en torneos así como el CEP o aquí en el casino de San Sebastián? Sí, esta es la tercera vez que jugo en CEP y luego normalmente este año he empezado a jugar torneos mensuales. Pero hasta ahora no he pinchado nada y a ver. Será esta la vez. A ver, a ver, esperemos. Ya he pinchado a lo grande. Hombre, hombre, una vez que empecemos. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte para el día 2 y hablamos al final del día. Vale, ya estaremos. Venga. Roy Gómez para Poker10.com Gracias por ver el video.